La muerte de una quinceañera que asistía a la escuela especial número 8, Ventana a la Vida, está en el centro de la polémica debido a que los padres de la menor tienen sospechas de que se trató de un homicidio. Los hechos ocurrieron el viernes pasado, cuando la adolescente con discapacidad auditiva, visual y motriz, identificada como Milagros Bordón, falleció repentinamente en la institución ubicada en la provincia de Santa Cruz, Argentina. De acuerdo con el certificado de defunción expedido en un hospital local, la quinceañera murió de un paro cardiorrespiratorio no traumático, pero sus padres, Paola Castro y Omar Bordón, no están conformes con el diagnóstico. Los progenitores decidieron llevar el caso ante los medios, donde expresaron sus dudas respecto a la versión de los docentes y el sector médico. Según el testimonio de Omar Bordón, llegó diez minutos antes de que finalizara la jornada escolar para retirar a su hija como lo hacía regularmente, cuando se percató de que un profesor sostenía en sus brazos el cuerpo de su hija envuelto en una manta. Además de notar que la menor se encontraba completamente desnuda y que tenía la piel morada, se percató de que el personal de la institución no hacía el menor intento por auxiliarla, por lo que al arribo del cuerpo de emergencia se declaró que la quinceañera ya no contaba con signos vitales. Asimismo, el padre de la víctima mencionó que los docentes no detallaron cómo sucedió el incidente, lo único que me dijeron es que se había desvanecido, pero no me dijeron cómo había pasado eso. Mientras tanto, la madre de Milagros señaló que la pequeña nunca había tenido problemas de salud similares. En la guardia del hospital nos dijeron que Milagros falleció a consecuencia de un paro cardiorespiratorio no traumático, que también sufrió una broncoaspiración y recién al día siguiente le hicieron la autopsia, que no duró más de una hora. Ahora los padres indicaron que la institución no llamó a la policía, como es norma de rigor en este tipo de situaciones, y que ese día hubo una clase de natación en la alberca de la escuela, la cual no es de grandes dimensiones, y cuya profundidad es de apenas un metro, por lo que sospechan que la muerte de su hija se haya debido a una negligencia. Ahora, nosotros sospechamos que se ahogó la pileta por un descuido de quienes estaban a su cargo, teniendo en cuenta que ella no veía ni escuchaba, por lo cual decidimos solicitar el apoyo del abogado Heraldo Nani para que todo se esclarezca hasta el momento. La escuela especial no ha querido dar declaraciones, pero la comunidad internautica exige que se realicen las averiguaciones correspondientes para que casos como el de Milagros Bordón no vuelvan a ocurrir. Con información de Crónica, el diario Nuevo Día y Vía País anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.